¡Híjole! Esto es muy fácil y muy divertido. Yo le voy a pedir a alguien del público que haga una cara y con esa cara le vamos a hacer un meme. Está bien divertido. ¿Quién quiere jugar? A ver, ¿quién? Las manos arriba, levanten las manos todos. ¡Bien! ¡Ay, güey! Bienvenido, ¿su nombre? Nicolás. ¿Nicolás? ¿De dónde eres, Nicolás? De Mexicali. ¡De Mexicali! Saludos a toda la gente de Mexicali. Oye, muy caliente allá. No, no estoy caliente. No, tú muy caliente allá. No, no estoy caliente. ¡Tribios! Ah, de los tibios. Muy bien, Nicolás, te voy a pedir un favor. Pon cara de que estás triste y muy sacado de... Pero muy triste, Nicolás. Así, tu cara más triste. Anda, más triste, chiquito. Mira, cuando te desnudas y tu novia se ríe. ¿Qué dice yo? ¿Quién? A ver, ¿quién quiere un meme? Hola. ¿Qué cuadriculada? ¿Tu nombre? Jazmín. Jazmín. ¿Jazmín? ¿De dónde eres? ¿De qué jardín nos visitas, Jazmín? De San Francisco. ¡De San Francisco! ¡Oh, qué bonito! Yo creo que de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué nos recomiendas conocer en San Francisco? El Bridge. Golden Gate. ¡Uy, el Golden Gate! Es hermoso. ¿Qué otra cosa? ¿De ahí de...? Acá atrás. ¡Uy, acá atrás! No, no, no. Es muy bonita la casa. Pero bueno, ahora te voy a pedir un favor, Jazmín. Mira. Te quiero muy sonriente y mostrando las palmas de la mano, así al lado de tu cara. Con cara muy feliz, pero muy sonriente. Más sonriente. Eso, mira. Ahí está. Cuando me preguntan, ¿dónde está, bebé? Y tú dices, ¡aquí está! ¿Dónde está, bebé? Ahí está. ¿Quién dice yo? ¡A ver, a ver, otro! ¡Tú! ¡Ay! ¡Wey! Bienvenido. ¡Híjole! Gracias, bienvenido. ¿Su nombre? Rogelio. Rogelio. Bienvenido, Rogelio. ¿A qué te dedicas? Me dedico al toro mecánico. ¿Al toro mecánico? A mover el toro, a tumbarlos. ¡Ah! Ok, Rogelio, sabemos que hay mucha gente que está viéndote en la casa, amigos tuyos, familiares. Un mensaje y un consejo para toda la gente, sobre todo a los latinos. ¿Qué le quisieras decir a los latinos? Que siempre andan aquí trabajando con mucho entusiasmo, con muchas ganas y que siempre se andan rompiendo el lomo. ¿Qué les quieres decir a todos esos latinos que siempre están atentos a la chamba? ¿Qué les quieres decir con todo tu cariño? Fuerte, pero que se escuche hasta lo más lejos de Estados Unidos. Para todos los latinos, este mensaje de parte de Rogelio. Para fuerte. ¿Qué les quieres decir? Ok, perfecto, Rogelio. Imagínate, Rogelio, viendo para allá. Imagínate que tienes mucho sueño, Rogelio. Trabajaste mucho, el toro no funcionaba. Y de repente te avientas un bostezo, pero grado. Mira, la cara que hago cuando se me mete la tanga. Gracias, Rogelio. Amigos, eso fue no te la memes. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso.